La vida es un riesgo. La vida es un riesgo. Existen muchas maneras de asumir que el hecho de vivir ya de por sí implica un riesgo. Y es precisamente esto lo que da a nuestras vidas un cierto sentido. La clave no está en llegar hasta el final de nuestros días lo más tarde posible, sino en intentar hacerlo de la manera más digna y elegante. Estoy seguro de que el peor de los riesgos es el no vivir tu propia vida y negar al corazón lo que nos dicta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!